Nos encontramos en el ejido Granada, municipio de Matamoros en el estado de Coahuila, fiesta de la Virgen de Fátima. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El gran mazón. Hazte para acá, mazón. ¿De dónde eres? Preséntate con la raza. Del ejido de Solima. ¿Cuántos años tienes de viejo de la danza? ¿Desde Morrito? No, pues ya como 65 años. Ah, 43. ¿A quién vamos a recibir? A Purísima. Vámonos pues, vamos a recibir.